Atento que viene Peñarol, escapa muy bien por detener el primero, viene sobre Giovanni González Lo abritan a Giovanni, este es el primero, 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 primero ¡Gol! De Peñarol, Giovanni, González, que viene ahí recuperando el Rey David Metiendo la pilota en profundidad y el toque cruzado Es Giovanni González en su posición, ahora de volante goleador Giovanni González abre el marcador en San Pablo ¿Qué hace? Que este Peñarol se ilusione y está ganando 1 a 0 en Brasil Todo lindo lo de Peñarol, todo precioso, ¿por qué? Porque la presión alta la estaban ejecutando todos los jugadores Ahí la roba Teranz y después de robarla mete un pase mágico filtrado Para la penetración de Giovanni González Y si eso ocurrió es porque Peñarol tenía hombres posicionados en el campo de Corinthians Y Giovanni hace la delibro, cruzarle la pelota a Casio Al otro palo, gana Peñarol que está jugando bien Está pisando fuerte en la arena de Corinthians Gana el Auri Negro, lindo gol de Giovanni González Es el primero de Giovanni González en la Copa Sudamericana Vamos que vamos en Fútbol País Viene otra vez el Rómulo Tío, recupera Peñarol, no hubo falta de Álvaro Martínez Viene sobre Torres, pie con pie con Santos Se escapó, sigue Torres, se sale Bruno Méndez Viene hacia atrás, juega Álvaro Martínez Viene ahora sobre Gargano Pasa Jesús Trindade, Trindade Que vuelve a ver y sobrecarga, Cajelmacher Cajelmacher sobre Piquerés La pide por adentro Gargano Retrocede sobre Cajelmacher Tocan sobre Jesús Trindade, 10 minutos Esto es lo que debe ser Peñarol Trata de curar la pelota Viene otra vez sobre Foroveliano Foroveliano sobre Trindade Trindade pasándose al medio con Álvaro Martínez Viene solo, entregan con Torres Viene Facundo Y arranca ahora Acosta, el centro Saca Santos con golpe de cabeza Queda otra vez sobre Facundo Torre viene con Acosta Hacia adentro con Teranza Otra vez sobre Torres Pegale Facundo Viene extendiendo hacia atrás ¿Sobre quién? Sobre Gargano Va a pasar al frente de Piquerés Pelota sobre Piquerés Que bien Gargano Viene hacia adentro Es el segundo ¡Gol! 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 Peñarol El Rey David ¿Con qué lo hiciste Teranz? ¡Qué buena telota de Gargano! El envío hacia adentro del área de Piquerés Y con el abdomen Con la panza Sobre la línea El Rey David En el área Y en este Peñarol ¿Vos sos el Rey David? Peñarol en San Pablo Está ganando 2 a 0 Y gana bien Y esto era lo que precisaba el equipo de Peñarol Atacar nuevamente Porque atrás Corinthians Tiene enormes dificultades para frenar Claro Belleza Fantasía En el buen pase de Gargano A espaldas del lateral Ataca muy bien Piquerés Esa pelota Y no se demora La pone de manera inmediata En el corazón del área No la consigue cortar Casio Y bueno Con lo que sea Con la parte del cuerpo que sea Menos con la mano Vale Y Teranz la metió dentro del arco Gana Peñarol En un momento Donde Corinthians Estaba creciendo Lindo impacto Para que se termine ese crecimiento Gol de Peñarol Con una jugada elaborada Gana el Carbonero Es el tercero de Teranz En la Copa Sudamericana Vamos que vamos En Fútbol País En Fútbol País En Fútbol País